¡Suscríbete! 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 ¡Mapombo! 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 ¡Suscríbete! ¡Mapombo! 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 ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Vamos! El cost ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Venga! 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 Bueno, es el reflejo de lo que es esta categoría. Una categoría muy, muy igualada. Las posiciones... No hace falta mirar las clasificaciones. Equipos muy potentes, un grandísimo nivel. Bien trabajados todos. Bien llevados por buenos compañeros. Bueno, esa es la rutina. Picar piedra, partido a partido. Y no mirar lo que hiciste la semana pasada, sino lo que tienes que hacer es esta. Sí, sí. Nosotros al descanso, ya lo hemos dicho. Se va a decidir por muy pequeños detalles, porque han tenido ellos ocasiones, nosotros también. Ha habido alternanzas en el dominio. Han dominado a ratos ellos, a ratos nosotros. Era eso. Definir una de las ocasiones de los dos equipos que la tuviera y llevarse los tres puntos. Sí, lo que pasa es que, claro, es que es muy complejo porque nosotros venimos de hace dos años y están en Cuarta Catalana. Entonces, hemos ganado estas competiciones de años atrás con mucha solvencia o relativa solvencia. Y, claro, te encuentras ahora ya en una categoría que ya el salto ya no era de un escalón, sino de dos. ¿Qué pasa? Que al igual todavía no estábamos asimilando muy bien el comienzo, pese a que hicimos una buena pretemporada, pero bueno, al igual nos hizo un pelín de daño el hacer esa buena pretemporada y nos hizo creer que al igual, bueno, un poquito de relajación que fue lo que nos hizo perder momentos determinados de competitividad. Nosotros queremos consolidarlo. Es un equipo para consolidarlo. Tenemos que trabajar como se ve cada semana, fuerte, se entrena muy bien, con mucha intensidad y mucho compromiso, mucha asistencia. Son chavales jóvenes con dos o tres veteranos que aportan ese granito que nos hacía falta de veteranía. Y, bueno, el objetivo es estar en la parte más alta posible. intentar pasar o sufrir menos de lo que nos toque.